¡Muy buenas a todos queridas y queridos! Charlys de Youtube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22C, amigos, se viene Simulación Primera Y bueno, ya veremos si Última simulación o no, tengo dudas Sinceramente, tengo dudas De Money in the Bank De el dinerito en el banco Y se viene Lucha por el campeonato femenino De Rao, lucha por el título femenino De Rao, entre Pues diría yo Las dos últimas Caras de De NXT, o sea De NXT hubo una época que estaban Las cuatro jinetes, estaba que si Becky Que si Sasha, Charlotte, Bailey Y luego Después de esas cuatro Bueno, sí, después de esas cuatro La racha de Asuka y tal Y después de la racha de Asuka Ahí ya sí Pues estaban Zayna Baszler Que es una de ellas, y luego estas dos Que se enfrentan Rhea Ripley Que por cierto Vaya telita con el atuendo de Rhea Ripley También te lo tengo que decir, eh Vaya telita el atuendo de Rhea Ripley Y La campeona femenina De Rao Bianca Belair Que bueno, creo que no he hecho una simulación de Bianca Belair Desde que ganó el campeonato femenino en Russell Meña Ante Becky Lynch Que por cierto, luchón que se marcó Luchón la verdad que se marcó La ST de WWE Y se enfrenta pues a una vieja conocida Una vieja conocida que bueno No se enfrentan Creo que no se enfrentan en lucha individual Desde su etapa en NXT Creo que desde entonces No se han enfrentado en lucha individual Tengo dudas, eh Tengo dudas al respecto Y bueno Ahora es eso Ahora van a entrar las campeonas Las campeonas de De La campeona femenina de Raw Y me estoy en la campeona de NXT La de la trenza La de la trenza Que vamos, no se la corta Ni aunque le paguen 10 millones de dólares O sea, no se la corta ni de coña La IST Bianca Belair Me está ayudando un poco Me está ayudando un poco con lag La capturadora No se que coño pasa, tío No se que coño pasa hoy Sinceramente Por eso Entra Bianca Belair Que viene de Viene de retener el título En una muy buena lucha En Hell in a Cell Ante Becky Lynch Y Asuka O sea, la verdad Muy buen combate Las cosas como son Hostia, la capturadora va fatal, eh Yo no se como se verá luego Cuando suba a YouTube, vale Pero cuando estoy grabando esto Va fatal, tío La capturadora, eh No se si la ha capturado o por qué Pero va Va regular tirando para fatal No se por qué No se por qué, tío No se por qué Pero bueno Y bueno Se viene lucha Por el campeonato femenino Errado Bueno, por cierto No lo dije Rhea Ripley En Judgement Day Que este stable Que veremos saber Que pasa con el stable Miedo me da Sinceramente el stable La verdad Me da mucho miedo Por lo que vimos Cuando estoy grabando este vídeo En el último row En el último row Que El nuevo integrante Judgement Day Ha pasado a ser Finn Balor Que ya Era random de por sí Porque el día anterior En Hell in a Cell Se enfrentó Al propio stable Finn Balor Pero no solo con eso Que traicionaron al líder Traicionaron a Edge O sea Traicionaron a Edge El stable Y yo sinceramente Pues No sé qué va a pasar Porque quieras que no Con Edge como líder Me daba el stable Seguridad Es que me daba eso Me daba la seguridad De que bueno Siendo una leyenda Como Edge el líder Yo creo que el stable Pinta bien Pero ahora que no está Edge Tengo miedo Sinceramente Ahora que no está Edge Pues tengo bastante miedo La verdad Para que no vamos a engañar Tengo bastante miedo Y suena la campana Y bueno De momento De momento Vale Agarramos bien a Rhea Ripley Se puede venir Bueno Madre mía Estroza caras Contra el esquinero Como empieza esto Como empieza esto Cuenta de 3 de Bianca 1 Vale Cuenta solamente queda En 1 Cuenta solamente en 1 Vale Le mandamos a Rhea Que por cierto Estoy manejando a Bianca Blair Porque Claro Tengo que hacer La aclaratoria esta Quiero ver a Rhea Ripley De campeona Vale Quiero ver a Rhea Ripley Como campeona femenina De Raul Pero Por lo que he escogido A Bianca Blair En la simulación Es porque Creo que esta rivalidad Va a ser larga No creo yo Que esta rivalidad Sea cosa De un solo combate No creo No creo que esta rivalidad Sea cosa De un solo combate Yo creo que en SummerSlam Va a haber Bueno, 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 bueno Bueno Rhea Ripley Bueno Rhea Ripley Que se le va la pinza Rhea Ripley Como se le va La pinza Rhea Ripley Chaval Como se le va Como se le va Y bueno Banda fuera del ring Efectivamente Banda fuera del ring A Bianca Blair Pero que lo que estaba diciendo Que lo que estaba diciendo Que Creo que se van a enfrentar En SummerSlam Creo que en SummerSlam Va a haber una revancha Entre estas dos Así que yo creo que lo mejor Es que Morning The Bang Retenga a Bianca Y en SummerSlam Que es un escenario Más grande Vale Ahí ya si Sea la nueva campeona Rhea Ripley Es como Es como yo lo veo De eso seguramente En SummerSlam Si se vuelven a enfrentar Hago otra simulación Y ahí ya si Manejaría Rhea Ripley Ahora ya si Bueno mira la fuerza De ahí estoy Como tira Bueno madre En serio Venemos a ver si subo este vídeo Porque va demasiado mal La captura No se que coño pasa tío A ver Ha salido una actualización Del programa Ha salido una actualización Del programa Y por lo que veo La actualización Es una puta mierda Osea la actualización No no La actualización Por lo que estoy viendo yo Es una mierdísima tío Osea no me No me está terminando De convencer Absolutamente nada Vamos Antes de la actualización Me iba de puta madre Ahora Desde que he actualizado Me va fatal No lo entiendo tío No lo entiendo Pero bueno Bueno Rhea Ripley De momento está dominante Bueno Ya simplemente Por la apariencia Que tiene Rhea Ripley Pues está Como su apariencia Dominante Osea está dominante Completamente Suplex para Bianca Se viene ahora Patada Al brazo De la IST Y lo estoy pasando mal Un momento eh Lo estoy pasando mal Bueno llave de sumisión Puede ser Si si llave de sumisión Vale por suerte Me lo hizo cerca de la cuerda No estuvo bien Rhea Ripley Con el IQ Y tuve suerte Por ahora eh Tuve suerte Bueno La vuelve a levantar A Bianca La vuelve Es que también es eso Va a ser un duelo De moles Osea va a ser un duelo De fortaleza Física Brutal El de estas dos Es que no estamos hablando De los luchadoras Que flojitas Por así decirlo No 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 Estamos hablando De dos luchadoras Mamadísimas Las dos eh Tanto Bianca Como Rhea Osea la fuerza Que tienen estas dos Espectacular eh Así que bueno A ver Manda contra el esquinero Rhea Ripley Rhea Me da mucho miedo Me da mucho miedo Que vas a hacer Bueno Como bloqueamos ahí Con la Y Steve Bueno No era lo que quería hacer Pero vale vale Patada voladora Para Rhea Ripley Close line Que se viene Y va Me bloqueará Quería hacer el comeback Vale Quería hacer el comeback Pero F F en el chat Y patada La cara de Bianca Bueno Está dominando Rhea Ripley Mira 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 Como se tira encima Rhea Ripley Como se tira encima Rhea Ripley Bueno Madre mía Esta mujer De verdad Esta mujer Va con toda Esta mujer Va con toda Impresionante Vale Bloqueo Vale Respiramos un poquito Vale No No respiro nada No respiro nada No respiro nada Vale Levanta Bianca Y bueno La tira como si fuera Bolsa de basura La tira A tomar por culo Madre mía Rhea Lo que me está costando Vale Bloqueo Vale Salimos Salimos de ahí Aunque sea brevemente Tío Salimos de ahí Aunque sea brevemente ¡Speed! Bueno Speed de Bianca Vélez Recordando Bueno Recordando A una luchadora Con la que no se ha enfrentado En condiciones Recordando a Charles Flair Que bueno Está de vacaciones Por ahora a Charles Flair Mira Fuerza de Bianca Es que ya le digo Duelo de fuerza Duelo de fuerza La tira ahora A la Rhea Como si fuera Bolsa de basura Y ojo Bianca Que se va a lanzar Ojo Bianca Que se va a lanzar Bianca Vélez Splash Para Rhea Ripley Cuenta de des Cuenta de árbitro Uno Dos Y se sale Rhea Bueno No Por ahora las cosas como son Buen combate Que nos están dando Estas dos Buen combate Y bueno Como golpea Como golpea la cabeza Es que ya he dicho Estas dos Es una mezcla Porque es A veces son amigas A veces son rivales O sea Es una rivalidad parecida A la que tuvo Shasha Con Bailey A veces amigas A veces no se pueden ni ver O sea Se conocen muy bien Madre mía Que mal va la captura Ya digo Perdonad chicos Perdonad chicos Vale Por Por el tema El tema lag Que estáis viendo O sea Es que va horrible La captura Yo no sé Que coño pasa Tío No tengo ni idea De que está pasando Pero bueno Levantamos ahí a Ripley Cuerda superior Y se va a venir Se va a venir Se va a venir No se bloquea Superplex De Bianca Vélez Para Rhea Ripley Y se puede venir Cuenta de tres Se puede venir Y se viene Que coño Se viene cuenta de tres Uno Dos Y se vuelve a salir Rhea No con Rhea Hace falta mucho más Con Rhea Con Rhea Ripley Hace falta Muchísimo más A ver que le podemos hacer No quiero hacerle El finisher todavía Vale No quiero hacerle El finisher todavía Bueno Espérate Ripley Bueno Rhea Bueno Y arrodillazos Que le casca Y había encabeler Y bueno Ahora Bueno ahora Puñetado No 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 Ya digo Es que Tu ves esta lucha Y parece que es personal Parece que es personal Las ganas que se tienen La una a la otra Es que lo parece Es que lo parece Que por cierto No lo dije Rhea Ripley Viene a ser aspirante Al título En una lucha A cuatro Bueno mira Mira la fuerza de Rhea Powerslam De Rhea Ripley Pensé que me iba a hacer la cuenta No si si Me hace la cuenta finalmente Me hace la cuenta Uno Vale Solamente quedan uno He cambiado el sistema De salir de la cuenta Porque creo que ese Se me da mejor El que tengo puesta ahora Creo que se me da mejor Otra Es que no puedo comentar nada No puedo comentar nada Madre mía Como están las dos Como están las dos Madre de Dios Bueno vaya por Dios Le quería hacer el comeback Ahora si Comeback a ver si ahora me sale Segundo close line Tercer close line Se quedaría En el esquinero Y ahora Bianca se lanza Spear Madre mía que mal Ya digo Perdonadme chicos Perdonad eh Es que Vuelvo a repetir Que no se en Youtube Como se verá Pero por ahora se ve fatal Es que no entiendo Por que va así Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Pero bueno Mandamos contra La cuerda Rhea Ripley Y Bianca Bueno a ver que hace Bueno se va a lanzar Se va a lanzar Si si se va a lanzar Con impulso efectivo Como tope con Iro Como se lanza Bianca ¿Verdad? Es la de la trenza Como se lanza Bianca Y bueno Aplauda a la gente Ahí está Aplauda al público Díguese Bianca Díguese Bueno espérate Cuidado Finvalor ¿Qué vas a hacer tú Valor? Bueno la ha distraído La ha distraído Bianca Ha distraído a Bianca Finvalor Logró su objetivo Rhea Bueno Rhea Aprovechará me imagino Bueno espérate Me quiere hacer el finisher Me quiere hacer el finisher Vale 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 Bien 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 Bloqueamos Y mandamos de nuevo A Rhea Ripley Fuera del ring Bueno Bianca ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Bianca? ¿Qué va a hacer Bianca? Espérate Bianca ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno super 450 splash Afuera del ring eh Afuera del ring Se lo hace a Rhea Ripley Bueno espérate Que esto puede estar visto Para sentencia Esto cuidadito Que puede estar visto Para sentencia Le quiere hacer el movimiento Personal Bueno le quería hacer La espira ahora también No me está saliendo Nada ahora Vale bloqueamos Y era el movimiento Personal Así que de puta madre Era el movimiento Personal Lo que me quería hacer Rhea Ripley No lo consigue No no Así que de putos locos Ya digo de putos locos Aunque me sigue golpeando Me sigue golpeando Rhea Ripley Me han dado cuenta De quien era ahora Rhea ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Rhea? Bueno Lleva el brazo Lleva el brazo Lleva el brazo Esto está feo Rhea Está feo esto que estás haciendo Machetazo en el pecho Eso Bueno también está feo Bueno ahora patada Bueno 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 No no Otra cosa no Pero que va con ganas Rhea Eso es indiscutible Eso es indiscutible Va con todas las ganas Del mundo Rhea Ripley Va con todas las ganas Del mundo Vale Bien bloqueo mutuo Bloqueo mutuo de De las dos Y Bianca Bueno a ver ¿Qué va a hacer? Bueno otra vez Otra vez La fuerza No me bloqueo Me bloqueo Vale no sabía Que me iba a bloquear Si me bloqueo De verdad que mal va esto Me da rabia Porque no estoy disfrutando Bien del combate Osea el combate Me está molando El combate me está molando Mucho Bueno Madre mía Rhea Está muy crecida Ahora Rhea Ripley Y bueno De hecho cuidado Porque tiene finisher De hecho cuidado Que tiene finisher Tiene finisher Veremos a ver Si me lo hace Vale bloqueamos Bloqueamos Y bueno El movimiento personal Que me lo bloquea Bueno madre mía En serio Osea ¿Qué coño pasa en este combate? Osea este combate Ha sido un poco surrealista Un poco surrealista ¿Era el movimiento personal? Creo que si Oh si 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 El movimiento personal Vale me salgo Hostia ¿Por qué? ¿Era el movimiento personal? Creo eh Movimiento personal De Rhea Ripley Y no me joda Bueno Esto si si Creo que es un nodo finisher Llave de sumisión de Rhea Este se que es finisher Porque recientemente He visto por ejemplo Que hizo rendir a Liz Morgan Con esta llave Lo he visto recientemente Y bueno cuidado Bien que hablar Que no tiene tenacidad Vale me salgo Me salgo Me salgo Vale lo aguanto Lo aguanto La campeona La IST Lo aguanto La guerrera La guerrera de la trenza ¿Cómo lo aguanto? Spear para Rhea Spear para Rhea Dos finisher Que tengo eh Dos finisher Y bueno Se viene uno de ellos Precisamente Se viene uno de ellos KOD Para Rhea Ripley Y yo creo que con esto Termina el combate Yo creo que con esto Termina el combate Uno Dos Y bueno 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 Dice que no Rhea Ripley Es que claro Es que son dos tías durísimas eh Son dos mujeres durísimas Y ya lo están demostrando Ya lo están demostrando 450 splash Para Rhea Ripley A ver ahora Uno Dos Y ahora si Gana Bianca Belair Madre mía Que combatazo Lo que pasa Que es lo que estoy diciendo Combatazo Pero No lo he podido disfrutar Tío No lo he podido disfrutar Al 100% Por el tema De la capturadora Os prometo de verdad Que intentaré arreglarlo A ver yo puedo entender Que haya dislikes Vale puedo entender Que haya dislikes Porque la capturadora Yo no sé que coño Le ha pasado hoy Pero bueno a ver Dentro de lo malo Por lo menos ha sido Un combatazo El que hemos visto Por lo menos ha sido Un combatazo El que acabamos de ver Bianca Belair Que retiene el título Que va a suceder En la vida real Pues no lo sé Veo cualquier escenario posible Que retenga a Bianca O que Rhea Sea la nueva campeona Yo lo que creo Que va a retener Bianca Pero que en una revancha En SummerSlam Va a ganar Va a ganar Rhea Veremos a ver Dejo el vídeo hasta aquí Vale Like si os ha gustado Y para más vídeos Y ya digo Perdonad por el tema De la capturadora Vale Perdonad por el tema De la capturadora Un saludo chicos Chao